¡SALUDOS! ¡SALUDOS! De clasificación de calificaciones en la Junta de Clasificación Australiana, donde se califican películas, videojuegos y otras propiedades de entretenimiento. Estos son los dos dominios registrados que han aparecido esta semana en clasificación de calificaciones en la Junta de Clasificación Australiana, por lo que se viene anuncio oficial pronto. Bueno hora de analizar todo esto, ya que todo esto ya se empezó a rumorear desde el año pasado. Con el 40 aniversario de Transformers celebrándose este mismo año, no se en que están pensando en Asbro, o como han planeado celebrar el aniversario de su IP más famosa como Transformers. Ya que solo han confirmado la película animada Transformers 1, y el juego Transformers Galactic Trials, un juego de Transformers de bajo presupuesto con gráficos de PS2, en teoría un desastre de aniversario, o por lo menos yo lo veo de es modo. La gente esperaba ver ya algo nuevo del próximo juego AAA Transformers Reactivate, título que ha estado en boca de todo el mundo este verano, sobre su posible cancelación, pero un documento filtrado de Asbro con los futuros proyectos de la compañía, revela que Transformers Reactivate se va para el 2025, y aquí es donde entraría tanto Microsoft y Activision, para salvar el desastre del 40 aniversario de Transformers, ya que se estaría trabajando en los remaster de los juegos que publicó Activision, ya que estos juegos fueron retirados de la Store de Sony, y de la Microsoft Store en 2019, ya que el contrato de Asbro con Activision había terminado, y se terminaron retirando de la venta digital todos los juegos de Transformers desarrollado por Activision. Esto es ya una cosa que se venía oliendo desde el año pasado, ya que tanto Asbro y Activision tuvieron un encontronazo entre ambas compañías. El año pasado cuando Microsoft estaba cerrando la compra de Activision, un alto cargo de Asbro se metió en serios problemas con una declaración que hizo para Transformers World 2005. Donde fue preguntado si es posible relanzar los juegos de Activision de Transformers, y la respuesta fue. Lamentablemente, aparentemente Activision no está segura de que discos duros tienen en su edificio. Cuando una empresa se come a otra empresa que se come a otra, se pierden cosas, y eso es muy frustrante. La esperanza es que ahora que el acuerdo con Microsoft y Xbox está avanzando, revisarán todos los archivos y todos los discos duros para encontrarlo todo, porque es fácil agregar Game Pass. Queremos respaldar esos juegos para que la gente tenga la oportunidad de jugarlos. Unas declaraciones que no sentaron nada bien a Activision, ya que Lulu Chen Meservey, directiva de Activision, tuvo que salir a confirmar que todo eso es mentira. Tenemos el código, no se ha perdido y nunca lo estuvo. Asbro tuvo que salir para pedir perdón por las declaraciones que hizo ese alto cargo con el siguiente comunicado. Para aclarar, los comentarios que sugieren que se han perdido juegos de Transformers se hicieron por error. Pedimos disculpas a Activision y lamentamos cualquier confusión. Han sido excelentes socios y esperamos tener oportunidades futuras de trabajar juntos. Cuando Microsoft cerró la compra de Activision, hubo gente que encontró que aparecía en pantalla los juegos de Transformers de Activision relistado en la Microsoft Store, por lo que ya se empezó a sospechar que algo había en camino, y ahora con el reciente registro en Australia por parte de Microsoft sobre dos títulos de Transformers, tal y como nos ha dicho Silver Optimus. Por mi parte me parece genial que vuelvan a poner los títulos clásicos de Transformers de Activision nuevamente activo otra vez para comprarlo, ya que supongo que serán ports remasterizados con 4K de resolución, y esperemos que llegue a todos los sistemas como PS5, y la futura Nintendo Switch 2, ya que Transformers es una máquina de hacer dinero, por lo que llegar más sistemas sería grandes ganancias para ambas compañías, y más con estos grandes títulos clásicos de Transformers. Bueno, eso es todo por el momento, en cuanto se sepa algo nuevo lo comentaré en el canal, dejarme en los comentarios que opináis de todo esto, saludos y hasta la próxima.